Desaprobación de Gustavo Petro llegó al 61% tras un año en la presidencia. Uno de los temas más importantes por los que ha trabajado Gustavo Petro desde la presidencia de la paz total, sobre lo cual el 28% de los encuestados cree que las cosas van por buen camino. A un año de la posición presidencial del presidente Gustavo Petro, Inbamer a través de su encuesta tradicional dio a conocer que la desaprobación del mandatario colombiano pasó del 20% al 61%. Una de las grandes novedades de esta encuesta en la que participaron 1.500 ciudadanos es que en los últimos dos meses se ha reflejado una estabilidad y nos ha presentado un aumento elevado en su desaprobación, pese a los escándalos que había vivido su gobierno en el último tiempo como lo fueron las declaraciones de su hijo sobre una posible irregularidad en el presupuesto de su campaña presidencial, uno de los temas más importantes por los que ha trabajado Gustavo Petro desde la presidencia de la paz total, sobre lo cual el 28% de los encuestados creen que las cosas van por un buen camino, mientras que el 64% piensa lo contrario. Por su parte, el 69% piensa que la situación del país está peor y recalcaron que los mayores problemas que tiene el país son la economía, el desempleo, la seguridad y el orden público. De igual manera, otra de las personas calificadas en este estudio fue la vicepresidenta Francia Márquez, quien pasó del 26% al 30% de opinión favorable y la desfavorabilidad bajó del 52% al 48%. En el campo de las alcaldías, el único mandatario local en conseguir un buen resultado fue el de Barranquilla, Jaime Pumarejo, quien consiguió un resultado de 62% de aprobación en su gestión, mientras que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, llegó al 61% de desfavorabilidad, Jorge Iván Ospina de Cali al 77% y Daniel Quintero de Medellín al 65%. Este estudio se realizó el 27 de julio a 6 de agosto en las cinco principales ciudades del país, como lo fueron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Además, INVAMER dio a conocer que esta tiene un margen de error del 2,53%. ¡Gracias!